Se mantiene todavía en comparación a las incidencias del 2015 al 2016, se mantiene todavía un margen, poco pero sí porcentualmente hablando, andamos en un número menor en comparación al 2015. O sea que ha bajado las incidencias, parece que se ha protegido más el bosque, la prevención ha funcionado. Sí, recordemos de que este año los pronósticos nos tenían preocupados debido a la incidencia que se dio con el problema del gorgojo en cuanto a los cortes masivos de muchos árboles para poder evitar el problema de este flagelo que nos vino a atacar a los bosques de nuestro país y debido a esos cortes pues había algunas suposiciones en cuanto al almacenamiento de material combustible donde se hacen los cortes y que eso nos podía generar alta cantidad de material combustible y por ende venir a ocasionar con mayor fuerza los incendios forestales. Pero a estas alturas según reportes que tenemos en total de todas las instituciones involucradas y donde se concentra la información en el ICF andamos alrededor de 770 incendios forestales a nivel nacional de los cuales en un 60% en las mediaciones donde encontramos instituciones de bomberos andan en un 60% a un 70% atendidos por nosotros. Ahora, en cuanto a Zacateras, que eso es lo más frecuente, que eso es lo a diario que hay que atender, ¿ha habido bastante o realmente también ha reducido? No, ha reducido, ha sido todavía, llegamos a un, bueno, a pesar de que ahorita se esperan lluvias para el mes de, ahorita el mes de mayo, pero sin embargo las temperaturas van a continuar en este mismo nivel, verdad, altas temperaturas y esto es lo que ocasiona la gran cantidad de incendios en solares baldíos y en las Zacateras. La mayoría de la incidencia en cuanto a Zacateras se presenta en los alrededores de la ciudad capital y anda en un promedio de 700, también 700 como 752, entre 750 y 800 atenciones en Zacateras en los alrededores de aquí de Tegucigalpa, que es donde se da la mayor incidencia. Finalmente, capitán, yo entiendo que ustedes frecuentemente están supervisando los mercados, instalaciones eléctricas, sistemas de agua potable, ¿han atendido ellos las indicaciones que ustedes les han dado en los últimos meses? Sí, claro, a raíz de los acontecimientos, ustedes como medios saben perfectamente que después de que se da un incidente de gran magnitud, como lo previsto aquí el año anterior, hace ya unos 13 meses que se originó el problema del incendio aquí en el Mayoreo, después de ello, pues la gente la verdad que queda temerosa de muchas situaciones, más bien nos cuesta reactivarlos y que puedan continuar con su vida normal en cuanto a sus labores de trabajo, en cuanto al manejo de los chimbos, las visitas, las recomendaciones se hacen frecuente, principalmente en los centros donde hay mayor hacinamiento de personas, que son los mercados de nuestra ciudad capital y a nivel de todo el país. La Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios hace una labor ardua, permanente en cuanto a las visitas, para dar a tiempo la mayoría de las recomendaciones y sí, la verdad que tenemos respuesta de la población en cuanto a seguir las directrices que generan y que manifiestan los inspectores de este grupo de personas especializadas en el campo de la prevención, como es la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios.